Matías Martínez, Luis Ortega, Claudio Torres y Mauricio Sepúlveda son todos alumnos de cuarto año de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad del Bio Bio. Pero no es lo único que tienen en común, los une otra pasión, las ganas de crear. A tal punto que lo hicieron en grande y confeccionaron nada más y nada menos que un robot, con el fin de ganar la competencia de robótica convocada por la Universidad Federico Santa María. Funcionó bastante bien comparado con lo que nosotros esperamos. Bueno, en realidad teníamos expectativas altas en esta competencia. Iban por el primer lugar, era nuestra meta, pero faltó un poquito. En la competencia obtuvieron el segundo lugar, más de lo que esperaban según comentan. Es la segunda vez que participan y el año pasado alcanzaron el sexto lugar. Buen indicador para el torneo en el que esperan triunfar durante el 2014. La primera y segunda etapas tenían que hacer un seguimiento de líneas. La primera etapa era un seguimiento de líneas rectas. Y la segunda eran líneas que podían ser curvas, curvas cerradas. Y la tercera y cuarta etapa era una superficie que era como una mesa y no se podía caer. El torneo pretende incentivar el desarrollo de pequeños robots con funciones específicas, enfocando así el talento de los jóvenes de las distintas casas de estudio interesados en esta área del conocimiento. La undécima versión de la competencia fue organizada por el Centro de Robótica de la Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María. Tenemos la expectativa de seguir trabajando, seguir perfeccionando lo que hacemos. Si está la posibilidad de ir a alguna competencia más grande o también volver a ir a esta misma versión del próximo año. Pero también estamos preparando a la nueva generación del grupo de robótica, ya que nosotros como estamos en cuarto ya se nos está acabando la carrera. Entre 20 participantes de universidades e institutos de educación superior de todo el país y también del exterior, el lugar alcanzado es sin duda un gran logro para nuestro grupo de universitarios. Es el fruto del trabajo de los alumnos en estos últimos tres años para dejar bien puesto el nombre de la UVB en el certamen más importante del país, en este campo tecnológico.